Hola, bienvenido a un capítulo nuevo del blog Fotografía Inspiradora. Soy Santi Sander y en este vídeo vas a conocer por qué no es bueno utilizar el modo automático. Así que creo que este vídeo por eso va a ser muy importante en tu vida fotográfica. Vamos a verlo. Vamos a ver todo lo que puede pasar si utilizas el modo automático. Lo más habitual que te puede pasar es que las fotografías te salgan movidas. Porque al dejar la decisión de la velocidad a tu cámara, la cámara seguramente va a poner velocidades más lentas para conseguir capturar más luz. Las velocidades lentas están hechas para dispararlas sobre un trípode. Si la cámara toma la decisión de hacer fotografías con velocidades lentas mientras que tú estás tomando la fotografía sujetando la cámara a pulso, te van a salir las fotografías movidas porque va a bajar la velocidad y tú vas a estar tomando la fotografía a pulso. Entonces los micromovimientos de tu mano se van a transmitir a la cámara y como va a tardar mucho en tomar la fotografía, te va a salir una fotografía trepidada, movida. Para solucionar esto tienes que cambiar la velocidad de obturación a una velocidad que sea equivalente a la distancia focal de tu objetivo. Por ejemplo, si estás utilizando un objetivo normal, los objetivos normales suelen ser un 50 milímetros, no puedes bajar más la velocidad de obturación de 50. Por lo tanto, para asegurar que no te salga la fotografía movida, cuando haces una fotografía con una reflex, miras la distancia focal a la que vas a hacer la fotografía, en este caso 35, y colocas la velocidad de obturación en 35 como máximo. Podrías poner 35, 50, 70, 100, si te aseguras de que la fotografía no te salga movida. Otro fallo que te puede provocar tomar las fotografías en modo automático es que tú no vas a tomar la decisión de la nitidez de la imagen. Por lo tanto, la profundidad de campo la va a colocar la cámara, no tú. Y si tienes una situación de poca luz, lo que va a hacer es abrir el diafragma. Esto va a provocar que la profundidad de tu imagen que está enfocada se reduzca. A medida que abres el diafragma, esa profundidad enfocada se va reduciendo. Como la cámara no sabe bien lo que quieres que salga enfocado y lo que no, lo único que va a entender es que hay poca luz y por lo tanto va a abrir el diafragma reduciendo el espacio que está enfocado en tu fotografía. Seguramente te va a salir una parte de tu sujeto desenfocada porque no has garantizado una suficiente profundidad de campo para que te salga enfocado lo que deseas. Otro fallo que te va a pasar fijo si disparas tus fotografías en automático es que los colores van a quedar como le actualizca a la cámara. Tú no vas a tomar decisiones en los colores de tu fotografía. Por lo tanto si te interesa tomar una fotografía cálida o fría para transmitir unas determinadas emociones e ideas en tus imágenes eso te va a ser completamente imposible. La cámara va a ser la que transmita sus propias emociones y sus propias ideas porque estás dejando esta decisión en sus manos. Otro gran problema que te puede dar es que muchas cámaras no permiten hacer las fotografías en automático y en modo RAW. Y tirar en modo RAW es fundamental para garantizar la calidad de nuestras fotografías digitales. Y el último fallo que te puede pasar más evidente es que estás dejando también la decisión a la cámara sobre la sensibilidad con la que haces la fotografía. Por eso si hay poca luz la cámara puede tirar de sensibilidad y sacar unas imágenes con muchísimo grano sin que tú lo quieras. Y al sacar mucho grano tus fotografías van a perder nitidez y se van a ver con más ruido. Todos estos fallos los podrías solucionar fácilmente si dispararas tus fotografías en modo manual o en modo semiautomático y te olvidaras de una vez por todas del modo automático. Tus fotografías van a ganar muchísima calidad y además vas a conseguir lograr expresar lo que deseas en tus imágenes de una forma consciente y no dejar las decisiones a la cámara. Resumiendo, lo más habitual que te pueda pasar si utilizas la cámara en modo automático es que te salgan las fotos movidas, que te salgan las fotos con mucho ruido o que te salgan las fotos desenfocadas o que los colores salgan como le apetezca a la cámara en ese momento según tenga el día la cámara. Por eso si quieres garantizar que tus fotografías salgan sin trepidaciones es decir, bien nítidas, bien enfocadas, sin mucho ruido o con el ruido que a ti te apetezca y con los colores que tú quieres pues te recomiendo que utilices los modos manual o semiautomáticos. Espero que te haya sido útil este vídeo y nos vemos muy pronto en los próximos vídeos y si quieres déjame un comentario abajo porque los leo todos y los contesto personalmente y es una forma fantástica para que hablemos. Que tengas una semana llena de creatividad y fotografías y nos vemos muy pronto. Un abrazo enorme. ¡Chao!